Hola. Les cuento que el hijo de Tulay, Toprakhan ya empezó a ocupar las portadas de periódicos, es un pequeño artista, con tan solo 7 meses. Nació el 27 de julio del 2018. Y mira los hermosos ojos azules que tiene. Acá les dejo con todas sus fotos como se ve actualmente. Si ya empezó acaparando las portadas de periódicos, este niño cuando crezca será el reemplazo de los galanes turcos. ¿Tú qué opinas? Déjalo en tus comentarios. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!